Hola, ¿qué tal? Nuevo video. Hoy nos vamos a Berlín, con todo menos miedo. En unos minutos tengo que salir de la casa para tomar un bus que me lleve hasta el paradero y ahí voy a tomar mi... Y ahí voy a tomar otro bus que es el que me va a llevar a Berlín. Son como 6 horas hasta Berlín, así que voy a dormir toda la noche en el bus y llego mañana en la mañana. Ya llegué a Berlín hace unas horas. Estoy ahorita en el Brandenburger Tour. Si lo dije mal, sorry. El Brandenburger Tour fue construido entre 1788 hasta 1791. El Águila y la Cruz de Hierro que están ahí arriba, de hecho fueron agregados después, cuando volvió a ser abierta para todo el público. O sea, en el 2002 por ahí. En este momento hay una manifestación justo atrás de la puerta. ¡SAPITO! La manifestación sigue detrás mío, pero hemos llegado a este lugar. Ese lugar es una conmemoración a todos los judíos que fueron asesinados en toda Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Es demasiado sombrío caminar por aquí. En esta parte donde es lo más bajo y los muros son más altos, sientes como que no hay escapatoria. Bueno, ya salimos. Ahora nos estamos yendo a otro lugar y... Pero no les voy a decir a dónde es, pues, porque si no, cuál es el punto. Mi cámara se está moviendo mucho. No estoy usando mi trípode, pero lo voy a usar ahorita. Ya vamos a ver si cambia algo, si deja de moverse tanto. A ver, probablemente ya no se mueve tanto. Les cuento lo que me pasó cuando llegué. Tenía que tomar un tren para ir al lugar donde me estoy esperando. Pude comprar mis pasajes. Mi hermana me dijo, hay pasajes de 72 horas, que probablemente es más barato comprar eso que un pasaje de día. Entonces llegué a las maquinitas y empecé a apretar así. Y no encontraba el pasaje de 72 horas. O sea, le pregunté a un guardia, hola, ¿hablas inglés? Pero se lo dije en alemán. ¿Sabes qué? Voy a hablar en alemán ahorita para que vean que sí puedo hablar ya. Mi gramática ahora está hasta la verga. Así que los que se han oído alemán y me ven, por favor no me hagan nada, gracias. Le dije, ¿podés hablar inglés? Y no me dejó hablar en inglés, me hizo hablar en alemán. Porque me dijo, ay, hablas muy bien en alemán. Así que empezamos a hablar en alemán. ¿Hay tickets de 72 horas? Y me dijo, sí, sí, hay, fresh. Entonces buscamos el ticket de 62 horas por como una hora ahí en la máquina. Y no aparecía el ticket de porquería. Le preguntó a su amigo, su amigo le dijo, sí, acá está. Y estaba a 29 euros. Pero el ticket de día estaba a 7 euros. Así que terminé comprando el día. Ya estoy aquí, perros, con todo menos miedo en Berlín. Acabamos de llegar a este museo. Y es gratis, o sea, quedó. Dice aquí que entre 1933 a 1945, aquí en la topografía del terror, se encontraban los centros de persecución y terror nazi. Hola, ¿qué tal? El segundo día en Berlín. Acabamos de visitar la iglesia Wilhelm. Creo que así se dice. Y estaba muy chévere. Es una iglesia que fue atacada en el año 1943. Y luego después de eso fue reconstruida en el año 1959. Está muy bonita ahorita. Le voy a dejar unos videos que grabé. Afuera de la iglesia y dentro de la iglesia para que vean que está muy bonita. Estamos yendo a la columna de la victoria. Acabo de subir como que al segundo piso de la torre. Oh, Dios mío, la luz me está ayudando. Está la vista maravillosa, me encanta. ¿Saben qué? De hecho, creo que puedes subir hasta el tope, o sea, hasta arribota. Pero tienes que subir escaleras. Yo lo vamos a hacer. Como que es demasiado. Ya me cansé y me dan las piernas. No tienen ni idea. Pero, aunque sí estamos ejercitando, ¿no? Espero que valga la pena, porque ya subí como un culo a escaleras. Voy a seguir con todo menos miedo. ¡DANOS PODOS! Ya bajé. Qué cansado estoy, se lo juro. Verdad, como que también les cuento que hace poco fui al gimnasio. Ya dos días. No voy a regresar a este lugar del demonio. He venido a como este parque. Porque había leído que acá había un mercadito, así. No hay nada, no encuentro, güey. Rayos, fuimos timados. Seguí caminando por la calle y miren lo que encontré. Encontré el mercadito. Tercer día en Berlín. Y algo divertido que me acaba de pasar es que tengo que comprar un pasaje de día para poder moverme a todos lados, ¿no? Porque si compro un pasaje para cada viaje sale muy caro. Entonces voy a la máquina. Pongo, para comprar el pasaje, me pide que ponga mi dinero. Pongo un billete de 20 euros y la porquería me lo devuelve. Y yo estoy como, ¿qué fue? ¿Por qué me lo devuelves? Volví a meter otro y me lo volví a devolver. Entonces yo, ¿cómo? Pensé que habían estafado, se habían dado fake. Pero era que esa máquina no recibe billetes de 20. O sea, muchacha, ¿cómo no vas a recibir billetes de 20? Así que tuve que subir, comprar una botella de agua para que me cambie. Y ahora recién voy a comprar mi ticket. Y ya se pasó el tren. Así que voy a tener que esperar el otro y voy a llegar un poquito. Uy, mira, por acá no se bajó. Voy a llegar un poquito tarde, así que deseen mi suerte. Bueno, ya llegué a donde tenía que llegar que es aquí Berliner Unterwelten. Que es una visita guiada sobre los subterráneos de Berlín. Cuando hubo la Sierra Mundial había muchas bombas y la gente se refugiaba en estos búnkeres. Y te das una visita guiada por todos esos búnkeres. Y quedó súper chévere. Lo malo es que no puedes grabar ahí dentro. Así que los veo cuando salgan y les cuento qué tal. Acabo de salir del tour. Está súper chévere. Es súper interesante. Porque llegas a ver cómo se les ingeniaban para poder sobrevivir. Mientras pasaba toda esa guerra y puras bombas. Y las mujeres eran las que lo daban todo, vean. Porque ellas estaban como que... O sea, es que mi esposo se fue. Qué pena, pero vean. Yo no voy a estar acá sin hacer nada. Y ellas sacaron los escombros y empezaron a construir casas de nuevo. Después de todas las bombas, ellas lo dieron todo. Estoy esperando el bus para poder ir a almorzar. Porque ya tengo un poquito de hombrosoli. Justo cuando estaba caminando, sentí demasiado frío. O sea, nunca había sentido tanto frío. Ni siquiera en la montaña. Porque ahorita estamos a menos 3 grados. Pero el frío está... ¡Qué bueno, bro! Está demasiado frío. No podía ni mover la mano. Ahora estamos yendo a comer. Como les dije antes. Estoy yendo a este restaurante que está cerca al muro de Berlín. Que las misias pero viajeras recomendaron. Y se veía muy rico. A mí me encanta el schnitzel. Es un restaurante de schnitzel. Se llama Schierz der schnitzel. Y se ve súper rico. Así que misias, por favor. Si alguna vez ven esto, espero que sea muy bueno. Ya he pedido un schnitzel de chili and cheese. Porque Daniela se pidió uno y se veía... Ya no, ya... Buenazo. Así que vamos a probar si de verdad está buenazo. El schnitzel lo ordené en alemán. O sea, ¿qué pensaban? Que no se hablaba en alemán. Como que low-key sí puedo leer en alemán viena. No sé si de vaina. No me van a humillar. Acabo de salir del lugar. Y estuvo muy rico. ¿Saben qué? Era como que un poquito picante. Pero o sea, así como picante de ceviche que... Que como que... Que lo quieres comer aún. Porque pica rico. No pica así como que... Me muero. O sea, está muy muy rico. Gracias Daniela por el consejo. Probablemente nunca vean este video. Así que no sé por qué les estoy hablando y dando gracias. Pero bueno. Oye, de verdad que me ayudaron mucho sus videos. Porque mi tour por Berlín lo he hecho con consejos de ellas. Y con los de mi hermana. Así que... Si no han visto las misias previajeras, véanlas. Son lo máximo. Y con los de mi hermana. Fue cuando... Este punto de control se... Hicieron una réplica del punto de control. Cuando... En mi fecha de nacimiento. El 13 de agosto del 2000. Lo volvieron a reconstruir para que la gente pueda tomarse fotos. Y me pareció súper chévere. No me voy a tomar fotos porque estoy solo y... Es que sea. Quería ir a ver el palacio de gobierno. Llegué hasta el Brandenburg Ochoa. Y de ahí pude ir al palacio de gobierno. Saco mi celular para grabar. Y me doy cuenta que tengo 10%. Y yo... 10% que fue. No me di cuenta. Entonces apagué mi celular. Porque no me gusta que mi celular se apague de frente. Ya no tenía como ver qué carro tomar. Porque... Aquí el transporte funciona con una app. Que pones desde tal lugar hasta tal lugar. Y te dice dónde tomar el bus. Qué bus. Qué tren. Dónde hacer cambios y todo. Entonces... Tuve que... A la antigua. Buscar en mi mapa. Dónde estaba. Qué líneas me llevaban. En qué lugar hacer la conexión. Para poder llegar... Aquí a donde me estoy quedando. Con suerte llegué aquí sano y salvo, chicos. Así que no se preocupen. Ese fue el pequeño story time. Ya estoy ordenando mis cosas para... Ir a cenar. Y luego tomar el bus para regresar a Stuttgart. De ahí ya... En unos días regreso a Lima. Ya estoy esperando el bus. Y... Hace demasiado frío afuera. Soy tan helado que... Estoy sentado en la calefacción. Porque tengo mucho frío. Ya en pocos minutos salí mi bus hacia Stuttgart. Como para terminar el video, quiero decir... Qué tal me pareció Berlín. Y Berlín me encantó. Me he enamorado de Berlín. O sea, tengo que regresar. De hecho, me encantó. Es chévere porque... Hay tantas personas de... De diferentes lugares y... Hay mucha diversidad en la cultura y en la gente. Y me parece muy chévere. Y hay bastante libertad en esta... En esta ciudad. Y a mí me encantan las ciudades... Grandes y con bastante gente. Y aquí todo el día está pasando algo. Todo el tiempo está pasando algo. No hay momento en el que... No puedes hacer nada. O sea, siempre hay algo que hacer. Y eso me parece súper genial. Así que... Berlín te amo. Eso fue todo por el vlog... De Berlín. Así que si te gustó, ya sabes, dale like. Comenta, comparte, suscríbete. Dale click a la campanita de notificaciones. Hasta la próxima. Bye. Me salió mal. Bye. ¡Suscríbete al canal!